Estamos de inmediato donde el ministro Peralta, administrativo de la presidencia, que Yarili lo tiene ahí en posición para que nos hable. Trata del ministro de Hacienda que me acompaña y se une con nosotros para esta cobertura especial que ha iniciado NCDN bien temprano. Ministro, gracias por el tiempo y por acompañarnos. Buenos días. Buen día, buen día a ti y a todos los televidentes. Ministro, el presidente acude a rendir cuentas, como lo establece la constitución, ¿qué logros puede exhibir en materia económica que puede usted destacar? Bueno, realmente en el día de hoy, tal como tú lo expresas, el presidente de la República viene al Congreso, en Asamblea Nacional, al rendimiento de cuentas, a depositar las memorias de las ejecutorias de sus diferentes ministerios y direcciones generales. Las ejecutoras del señor presidente de la República están plasmadas en todo lo que ha hecho en relación a la educación, en el cumplimiento del 4%, la acelerada construcción de escuelas para darle cobertura a la demanda que tiene la sociedad en relación a niños, adolescentes, en lo que se ha denominado la revolución educativa, en lo que es un éxito en los últimos años en República Dominicana, en darle expansión y cumplimiento a una necesidad que en el futuro los resultados se van a ver. En todos los aspectos se van a ver, porque no conozco los detalles del discurso, te podría decir que hemos cumplido con las expectativas de lo que fue la ejecución presupuestaria del año pasado, 2015, que fue realmente los detalles están ahí en obras de infraestructuras viales, reparaciones de hospitales, el activo, la dinámica que tiene también la economía, cuyo resultado fue un crecimiento económico que fue líder de la región, de un 7%, y siguiendo los pasos del año 2014, que fue de un 7.3%, y que continuará obviamente de manera positiva para el año 2016, no obstante un año electoral. ¿Usted qué más que nadie sabe de manejo de recursos? ¿Qué tiene que decir a estas denuncias que hace el PRD de que al ex asesor del presidente Medina, a Joao Santana, se le habría pagado 12 millones de pesos diarios, y que de dónde salen esos recursos, se pregunta la población. No tengo realmente la información, la fuente que ellos obtuvieron para esa aseveración, lo que te podría decir que estoy acostumbrado a las denuncias, sin fundamento de los miembros de esa organización política en este periodo de campaña. Yo creo que ellos deberían hacer un mejor ejercicio, diciéndole a la población dominicana, qué harían ellos de tomar el gobierno, cuáles son sus propuestas reales, y también cómo ellos ejecutarían esas propuestas, antes que denuncias que para nada sirven a la dinámica en que nos encontramos en este momento de elecciones para un año como este, 2016, donde toda la población tiene confianza en un presidente que se ha convertido en un éxito popular, donde las diversas agencias que reconocen, que financian a República Dominicana, reconocen el éxito y el buen manejo de los fondos públicos de un presidente que ha llevado al país por la hacienda de un crecimiento permanente. Y crecimiento es la base fundamentalmente para desarrollo, es la mejor manera de crear empleos. Y República Dominicana ha vivido en los últimos cuatro años a un presidente que ha desarrollado políticas públicas inclusivas, que ayudan a la población dominicana en todos los aspectos. Obviamente, siempre hay desafíos, siempre hay retos, y por eso es que estamos en este momento en perspectiva hacia un nuevo cuatrenio que de seguro el pueblo dominicano refrendará el 15 de mayo, en las próximas elecciones. Muchísimas gracias, será el ministro de Hacienda.